Para hoy difundir desde la comisión de carnaval lo que tiene que ver a la categoría de barra de amigos. Queremos que los tacuarembuenses que no salen en las agrupaciones puedan también disfrutar de la fiesta popular, puedan salir a los corzos a divertirse, a divertir también a la gente y por eso esta categoría de barra de amigos que tendrá premios en efectivo de 9, 6.000 y 3.000 pesos para el primero, segundo y tercero respectivamente. Las inscripciones van a estar en la página web de la Intendencia, tacuarembu.gub.uy, ahí van a encontrarse justamente con el logo de carnaval o con el botón de carnaval para poder inscribirse. Tendrán que ser más de 3 personas que integren el grupo y de esta manera le damos a los tacuarembuenses también otra categoría para que salgan a brindar su alegría y que se lleven premios también en efectivo. Estamos también en la semana de los tablados, ayer comenzaron las actividades en los tablados con las diferentes agrupaciones, lo que demuestra el apoyo del Ejecutivo Departamental, de la Comisión de Carnaval a la democratización de la fiesta y de la cultura, logrando llevar las diferentes actuaciones a los diferentes barrios, en este apoyo desde la Intendencia Departamental de Tacuarembu a los actores locales. Es un nuevo ejemplo de apoyo a los actores locales y a los tacuarembuenses. Entonces, invitarlos a todos a ser parte también de la semana de los tablados que comenzó hoy y que va a terminar el próximo domingo 11 de febrero en el Instagram de Carnaval Tacuarembu. Ahí van a encontrar toda la información de los tablados, así como también en las redes sociales de la Intendencia Departamental de Tacuarembu.